Desde que yo estoy jovencillo, imagínate, todos los años, esta tradición la inició el Padre Madrigal y ya tenemos muchos, muchos años de estar visitando a la Iglesia Central, aquí a la Catedral para acompañar estos encuentros de fútbol que son tan lindos para nosotros y tan esperados. Padre, ¿cómo se preparan ustedes para el partido? Porque al final de cuentas sí lo toman en serio ustedes. Bueno, nosotros durante la cuaresma ayunamos mucho, rezamos mucho y nos confesamos y ahorita si te llega el olor, aquí lo que más ven es a cofal, así nos preparamos nosotros, con cofal. Bueno, preparación cero, solamente la preparación emocional y con deseo de compartir con los compañeros en el Ministerio y pues también con la afición. Esto es toda una tradición, ¿verdad? Ya tenemos, yo no sé ni cuánto tiempo tendremos en esto, yo al menos desde los últimos 10 años hemos estado viniendo y los otros no sé desde cuándo, pero ya tiene tiempo. ¿En cuál pueblo que está usted? Yo estoy en la parroquia de San Marcos Evangelista, Tarrasú. Un saludo para todos los marqueños allá. Allá nos ven en Canal 115, en Cable Santos. Así es, allá en ese canal siempre nos están reportando algunos hermanos. Padre, vimos tal cosa, no sé qué, de allá de la diosa San Isidro, de Canal 14. Así que hay sintonía allá. ¿En cuál parroquia, padre? Estoy en Ciudad Cortés ahorita. Bueno, padre, bueno, Ciudad Cortés, ¿se unen todos ustedes hoy en una tradición aquí en Catedral? Sí, correcto, este es unen ya de una tradición, este partido, acá en Pérez Celedón. ¿Cómo se preparan previo, por lo menos los días antes del compromiso? Bueno, por lo menos psicológicamente nos preparamos bien. Físicamente cuesta un poquillo por el hecho de que no hay así como mucho tiempo, pero estamos activos ahí jugando también Fútbol 5 de vez en cuando en alguna parroquia que nos inviten. Entonces, algunos estamos un poquillo ahí, más o menos. ¿Las actitudes como portero, cómo andamos? Yo espero que responda hoy también como portero. Las otras veces me ha ido muy bien. De hecho, cuando jugábamos contra la selección Italia 90, salí muy bien. De hecho, a Claudio Jara no lo dejé meter sin meterme un gol.